Hablemos de FAMSA, la empresa de electrodomésticos fundada en los años 70 en Monterrey, Nuevo León, vive uno de sus momentos más críticos en la historia y está a punto de desaparecer. En su mejor momento, Grupo FAMSA llegó a tener más de 300 sucursales, incluyendo su banco, Banco FAMSA. Pero en el año 2020 llegaron los problemas. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores le canceló el permiso para utilizar su banco, pues ya no contaba con los fondos suficientes para poder operar. El día de ayer FAMSA declaró que a finales del 2022 cerró 99 tiendas, esto por no tener los fondos suficientes para poder operarlas y pagar la operación. FAMSA menciona que no hay banco que quiera otorgar créditos a sus clientes y con el cierre de su banco, sus clientes ya no pueden comprar a crédito. Actualmente, de las más de 300 tiendas que llegó a tener, solo quedan 66, principalmente en la Ciudad de México. En su reporte menciona que posiblemente... ¡Gracias! ¡Gracias!